Hola, bienvenidos a un nuevo video de la plataforma C9. Mi nombre es Lenis Morales y en esta ocasión estaremos visualizando las notificaciones desde el módulo del docente. Las notificaciones las vamos a encontrar en forma rápida en la parte superior derecha en el ícono de la campanita. Nos va a indicar un número que contiene la cantidad de notificaciones que tenemos a nuestra disposición. Las notificaciones pueden ser de tipos de inasistencias, de autorización, anotaciones por parte del estudiante, soporte, novedades, excusa, planeación curricular por parte de los docentes. Esas notificaciones van a ser visibles en el módulo directivo o administrativo. Para visualizar estas notificaciones debemos dar clic en el ícono que contiene el numerito. Aquí nos va a indicar qué tipo de notificación es. En este caso es una excusa que envió un padre de familia. Simplemente le damos a dar clic para leerla completamente. Esto nos indica la fecha en la que nos enviaron esa excusa con su respectiva hora, el mensaje o el contenido de esa notificación y quién lo firma. Si lo queremos ver le damos clic y nos lleva al listado de las excusas. En este filtro debemos seleccionar el periodo en el cual el estudiante nos envió la excusa, el nombre del docente y el grupo al que pertenece ese estudiante. Buscamos y nos va a mostrar la respectiva excusa realizada por el padre de familia. En eso consisten las notificaciones. Podemos observar que en la parte superior ya no nos indica que hay dos notificaciones sino que solamente hay una notificación. Muchas gracias.